Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Aquí me dejas Sabiendo que mañana Irías con otro Al altar Al altar Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que está bien ¿A qué deseas? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Leyari Si recordaras Tu primera sonrisa Hacia mi Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré En ti Pasión Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Aquí me dejas Sabiendo que mañana Irías con otro Al altar Al altar Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que está bien ¿A qué deseas? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor 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 Gracias por ver el video